Con el respaldo absoluto de la Dirigencia Nacional del PAN, encabezado por su presidente Gustavo Enrique Madero Muñoz, Santiago Kril Miranda, senador de la República, Francisco Ramírez Acuña, diputado federal y representante de la Coordinadora del PAN, en la Cámara de Diputados Josefina Vázquez Mota, así como Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública, entre otros distinguidos panistas, pero sobre todo del pueblo de Nayarit, que se encargará de llevarla a la victoria este próximo 3 de julio. Marta Elena García Gómez arrancó formalmente la campaña denominada de la Esperanza, que habrá de convertirla en la próxima gobernadora de Nayarit, según lo reafirmaron algunos de los invitados federales. no sólo para ganar, sino para ser el mejor gobierno. Una mujer sensible, una mujer trabajadora, una mujer que sabe y conoce los problemas de la gente. Lo vimos cuando entramos caminando, como todos ustedes la quieren, la conocen y saben que les va a cumplir. Por eso el Partido Acción Nacional tomó esta decisión de postularla como nuestra candidata para próxima gobernadora de Nayarit. Sabemos.